En plena contingencia sanitaria derivada del COVID-19, la demanda de gasolina en México retrocedió 32.1% luego de que al 10 de abril pasado bajara a 532.000 barriles diarios en promedio. De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, esto representó una disminución de 255.000 barriles respecto a la misma semana del año pasado, cuando se reportó una demanda de 793.000 barriles diarios. Información de la CENER indica que en la semana 13 del año, finalizada el 27 de marzo, la demanda de gasolina fue de 701.000 barriles diarios, lo que significó 110.000 barriles menos que el mismo periodo del 2019, equivalente al 13.5%. Los datos de la dependencia señalan que la caída respecto a la demanda de una semana previa fue de 96.000 barriles diarios, es decir, 12% menos, ya que del 14 al 20 de marzo fue de 797.000 barriles diarios. Hasta el pasado 10 de abril, la producción de gasolina fue de 246.000 barriles diarios, un aumento de 25% respecto al mismo periodo de 2019, mientras que las importaciones bajaron 13% a 559.000 barriles diarios.